Es un orgullo para nosotros y coincide justamente que somos el punto céntrico de toda esta regional para nosotros, digo de acá la gente de Quebracho, estar contando con todas estas autoridades y que se tome en cuenta la localidad nuestra para presentar este plan quinquenal. La realidad nuestra es que en varias oportunidades hemos reclamado, hemos pedido a MEVIR en buena forma justamente la concreción de soluciones habitacionales para nuestros vecinos y bueno, en este momento y creo que hoy se lo va a recalcar a ese anuncio, ya hay un llamado abierto, MEVIR está en la zona nuestra con soluciones habitacionales, no deja de ser una solución para una cantidad de familia. Digamos que es una realidad actual de cualquier localidad del interior, pero en este caso nos decían que en Quebracho se puede trabajar también con un nuevo plan que significa reparación, no solamente construcción. Sí, sin duda están ensayando justamente procesos nuevos que tienen eso, como es la reparación de vivienda, la construcción de vivienda en terrenos propiedad de los vecinos y después lo que son los conjuntos habitacionales. Acá en la zona nuestra y en su momento había una cantidad de parejas, de muchachos jóvenes, de gente que necesitaba vivienda, que se había interesado, había preparado toda la documentación en cuanto a titulación y demás de terrenos que eran propiedad de ellos. Y bueno, hoy parece que se les va a dar la solución y van a poder contar con construir su vivienda a través del régimen de MEVIR en terrenos de ellos.